Muchas veces nos quejamos de que no podemos leer por falta de tiempo. Muchas obras importantes son muy largas y es difícil encontrar el momento. Por eso hoy te proponemos 10 libros clásicos que pueden, por su extensión, leerse en un solo día. No hace falta que lo hagas así, pero en un fin de semana tranquilo o incluso en el transporte público, puedes, en un espacio relativamente breve de tiempo, empezar y acabar estas maravillas de la literatura. Ya no hay excusa. 10 libros clásicos que puedes leer en un día. 1. El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, 96 páginas. La historia habla de un piloto que sufre una avería en el Sahara y allí conoce a un principito que viene de otro planeta. Es mucho más que un libro para niños, ya que encierra profundas reflexiones sobre el mundo de los adultos y los valores como la amistad o la responsabilidad. 2. Macbeth, de William Shakespeare, 128 páginas. Esta obra de tan solo 128 páginas te permite adentrarte en la obra de Shakespeare, crimen y también castigo entretejido con brujería, traición y ambición. Cabe destacar que otras muchas obras de Shakespeare también pueden leerse en un día. 3. El Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway, 100 páginas. Es la historia de un anciano pescador y su gran lucha contra un pez gigantesco, durante la cual recuerda su vida. Hemingway ganó el premio Pulitzer en 1953 con esta obra. 4. Cuento de Navidad, de Charles Dickens, 112 páginas. Mr. Scrooge, un anciano avaro y gruñón, tiene un corazón muy duro, por eso al llegar a la Navidad recibe la visita de tres espíritus, el de las Navidades pasadas, el de las presentes y el de las futuras. ¿Lo harán cambiar de modo de vida? 5. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, 160 páginas. Este es un poco más largo, pero la historia bien merece un poco de esfuerzo extra. El bien y el mal, dos caras de una misma moneda, en una misma persona, terrorífico y muy interesante. 6. La metamorfosis, de Franz Kafka, 95 páginas. Gregor Samsa despierta convertido en un insecto espantoso. El protagonista y su familia deben adaptarse a la nueva realidad. Son numerosísimas las interpretaciones que se han dado sobre esta novela de principios del siglo XX. ¿Qué interpretación le darías tú? 7. Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, 192 páginas. Montag, el protagonista de la novela, pertenece a una brigada de bomberos que se dedica a quemar libros. En su país está prohibido leer porque, según dicen, leer impide ser feliz y en ese lugar hay que ser feliz obligatoriamente. Este es el libro más largo de los que te proponemos, pero es apasionante y seguro que en un día lo habrás devorado. 8. La abadía de Northanger, de Jane Austen, 132 páginas. Su primera novela, aunque la última que se publicó, narra las aventuras y desventuras de una joven de 17 años que se encuentra en una difícil situación amorosa. Si te gusta Orgullo y Prejuicio u otros clásicos de esta increíble autora, seguro que te encanta. 9. El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, 94 páginas. La historia de un coronel retirado que va todos los viernes al puerto esperando recibir una carta que responda a sus justas reivindicaciones, pero la patria no le contesta. 10. Muerte en Venecia, de Thomas Mann, 97 páginas. Un escritor mayor, Gustav Astenbach, viaja a Venecia donde se enamora de un joven adolescente, un amor imposible. Fue llevada al cine por Visconti en el año 1971, pero vale la pena leer la novela. El número de páginas de cada obra varía según la edición, pero en todo caso es una variación mínima. ¿Qué otros libros nos propones que puedan leerse en un solo día? No dejes de aprender y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!